La recomendación FIFA, esto sí quiero que lo sepan porque esto es parte de la historia y lo que va a entrar en algún parcial o en algún final, es la sugerencia de cómo debe correr el árbitro en la cancha. Vamos a tener la ubicación de los árbitros asistentes, que tenemos el número 1 o el número 2, como quieran, según donde estén los bancos de su frente, y dónde hace la diagonal. Es decir, los lugares ciegos de la diagonal se los cubren los asistentes. Y el árbitro corre en diagonal de punta de área a punta de área aproximadamente, más allá de las ubicaciones, estrategias que tiene ante cada jugada con pelota parada. Un tiro de esquina, si viene desde la derecha, el árbitro sabe dónde tiene que ponerse, del otro lado. Estas cosas están mecanizadas y no todos las hacen, pero las sugerencias son definitivamente esas. Bueno, esto vendría a ser como un desplazamiento normal, de una diagonal. Pero esto es en Europa. Sí. Porque Europa permite que vos vengas a 20 metros, toques el pito, por este pito para allá, y si la jugada acá, la gente va a decir, ¿dónde está el árbitro? ¿Por qué está en ese lugar? ¿Por qué está tan lejos? Entonces, lo que nosotros le pedimos a los árbitros, que hagan una diagonal flexible. Una diagonal flexible es que salgan de esta posición y no dejen toda responsabilidad del asistente. El asistente, todo lo que pase por acá, menos el área, tiene la obligación de ayudar. Eso es sector del asistente. Y ahí, el tipo de banderita, el comunicador, va a decir, falta, o va a mover la banderita, y va a decir, cuando ustedes vean mover la banderita, es que ha habido una falta cerca de él, que él ha visto. Pero no una posición adelantada. La posición adelantada deja la banderita firme. Ahora la mueven en otro tipo de falta, ¿no? Fuera del juego. Primero, fuera del juego. Y después la posición en la cancha. La posición allá y la más lejana. La posición arriba y en medio, la posición media de este sector. Y levantar y hacer así, es la posición más cercana al asistente. La agitar es una falta. O sea que, tampoco pretenda que los asistentes cobren penales. Las grandes decisiones del partido las toma el árbitro. Pero en algún caso, podría llegar a ayudar sancionando un penal. O sea que eso es lo importante. Que ellos tienen un mecanismo, por el cual, la cancha de 110, la tienen que hacer de 70. Hay lugares prohibidos. Este es el lugar prohibido y este lugar es prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque es el lugar en donde ustedes, ellos van a estorbar ahí en el juego. Entonces siempre la pelota tiene que estar delante. Y yo tengo que venir corriendo detrás de la pelota. O sea, cuando cambia de posición, o sea, cuando el sector va para acá, nosotros le pedimos, tiro libre de acá, usted piense en la jugada que viene. Usted pongase acá, porque es donde va a venir el tiro libre. No va a estar acá, pegado. ¿Por qué no va a estar acá? Porque acá no es un lugar importante. Este lugar no es importante. El lugar importante es acá. Y cuando hay un tiro libre, hay un protocolo. Hay un protocolo. Cuando hay un tiro libre de área, primero toco el pito y voy rápido. ¿Por qué voy a ir rápido? Porque en realidad se va a producir un conflicto en donde uno va a querer tirar el tiro libre y el otro no se lo va a permitir. Entonces ahí hay una serie de pasos que también hay que estudiarlo. Y hay que hacer prácticas de esto en la semana con los árbitros. O sea que hoy el mundo ha cambiado, el mundo arbitral está teniendo otra preparación y por eso nosotros, primero el mundo teórico, pero después del mundo teórico pasamos al mundo práctico. O sea, al mundo práctico. A ver, explícame cómo es una carga. Vení. Veníte, veníte, veníte. Explícame cómo es... Yo estoy ahí y la pelota se está ahí. ¿Cómo es una carga? ¿Esto es una carga? Perdón. ¿Esto es una carga? Te pones firme, ¿no? Entonces le explicamos cómo es una carga. No existe. Perdón y vos a mí. Despacito, ¿no? Bueno, ahí me estás abrazando. Ahí, gracias. Es hombro contra hombro, pero no existe en el fútbol actual eso. No, o sea, acá lo más importante que ustedes sepan por qué se puede sancionar una falta a través de las 10 figuras del mundo del tiro libre directo y también qué significa el indirecto. Porque, por ejemplo, yo a veces veo levantar el brazo y las planchas llegan al destino. Cuando hay contacto entre los jugadores no es indirecto. Es tiro libre directo. Ahí cambiamos la historia del reglamento. O sea, que todo tipo de contacto físico es así. ¿Está claro? ¿Alguna más? Sí. No. Allá teníamos. Sí. Sí, te escucho. Mencionaste las posiciones del árbitro asistente y del árbitro principal. Sí. La UEFA actualmente implementó los que se denominaron quintos árbitros. Sí. Detrás de las metas. Detrás de las metas, sí. ¿Qué función cumplirían y prácticamente...? Y ayuda a todos, todos. Fundamentalmente si la pelota pasó la meta. O sea que al quinto árbitro lo están poniendo acá. Es el viejo que quería un player. No lo están poniendo del otro lado. Lo están poniendo ahí. Nosotros no llegamos al quinto árbitro por ahora. Llegamos al cuarto. El quinto árbitro tiene un intercomunicador. Y le va comunicando al árbitro todo lo que a él le parece notorio. Porque ese es el consejo. Pero repito, le están dando amplitud de criterio para que él ayude en todo. Pero va a venir la tecnología y lo va a reemplazar o lo va a ayudar. O sea, no está limitado... No, no. En este momento, el consejo que nos dieron en el curso FIFA es que tiene una amplitud de todo lo que ocurre en este sector. Veremos cómo, veremos, todavía yo no lo veo mal, siempre y cuando le den amplitud total de concepto y se pongan de acuerdo a lo que ellos. Sí, ¿quién era el otro? Alá, sí. Buenas noches. ¿Qué opinas con respecto a la interpretación de la mano puntualmente en el área y si creen que habría que cambiar? Está muy buena esa pregunta. Mirá, una cosa, si yo te tiro acá donde está el joven y te pego en la mano. ¿La mano busca la pelota o la pelota busca la mano? ¿Qué decimos? ¿La pelota busca la mano? La pelota busca la mano. La pelota busca la mano. Incluso vi en un Mundial que cobraron un penal en donde el jugador chileno... ¿Chile fue? Sí, me parece que Chile. Directamente estaba en esta distancia. El pelotazo le pegó la mano y el árbitro cobró penal. ¿Qué distancia? Ahora, si hay una distancia de 25 metros y la pelota viene llovida, ¿yo tengo tiempo de sacar la mano? Sí, la tengo. Entonces, lo importante es, ¿la pelota buscó la mano o la mano a la pelota? Esa es la pregunta. Sí. ¿Dónde le partió boca, por ejemplo, y tiraron un centro? Sí, un penalazo. El defensor saltó así y le pegó una mano, pero iba a gol la pelota. No importa a dónde va. No importa. No, ¿a dónde va no? También, los periodistas me quisieron cobrar una mano con el jugador de espalda. Pero si el jugador está de espalda, ¿dónde está la intención del jugador de tocar la pelota con la mano? Por favor. Entonces, ahí, por favor, cierren un tiempo de espalda. ¿No creen que los árbitros a veces dudan en cómo interpretar esa mano? Sí. Porque muchas veces sucede... Porque es una jugada absolutamente de interpretación. Él tiene que interpretar en un segundo lo que es el reglamento... Yo me acuerdo mucho de una pregunta que me hizo Enrique, si un jugador podía hacer un gol con la mano. Claro.